Yo creo que ahí es una decisión personal suya, porque ya arrastraba una enemistad manifiesta con el cuerpo diplomático marroquí, en su etapa de Naciones Unidas, porque no olvidemos que es funcionaria de la ONU. Pero, Carlos, una decisión de esa nivel y en Jundia la toma solo la ministra sin ampararse en nadie. Sí, puede hacerlo. De hecho, si lo ha hecho, estoy bastante segura que se ha asesorado bien para hacerlo. Pues por lo menos tendría que haber hablado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que seguramente se opondría, puesto que utilice infraestructura militar. Bueno, eso ya es un tema de incompetencia humana, pero lo que quiero decirle es que hay que irse siempre a las razones personales. Ahí existe un enfrentamiento. Ella siempre ha estado de parte de defender a los saharauis. O sea, ¿usted cree que la voluntad la tenía? La tenía. Y yo creo que ella se escuda, por lo menos lo veremos en la defensa que haga, en que España, al fin y al cabo, tiene un mandato internacional de proteger a los saharauis hasta que se descolonice eso. Y cualquier ciudadano, aunque sea un asesino como este, genocida, aunque luego parece que los jueces aquí en España no vieron nada de eso, dejaron que se fuera. Es como un ciudadano español, ¿de acuerdo? A todos los efectos. Y si tiene una necesidad de auxilio, en este caso sanitaria, y tiene que falsificar los pasaportes o lo que sea, por motivos de seguridad, porque es una persona declarada en busca y captura por... Yo creo que eso le justifica... Bueno, por quien estaba reclamado era por...